El juicio preliminar del caso Odebrecht tomó este lunes otro matiz. En este caso, cuando la defensa del imputado Andrés Bautista reclamó que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, debió ser incluido en el expediente acusatorio. Detalles a continuación, nuestro compañero Samuel Guzmán. El caso por los sobornos de Odebrecht vivió un momento álgido este lunes. Que el Ministerio Público, representado por él, haya hecho ese mamotreto. Que aguante pela ahora. Que aguante pela. El debate involucró a la defensa de Andrés Bautista y al Ministerio Público. Andrés Bautista, expresidente del Senado, está convencido de que si él figura como encartado, también habría de ser enjuiciado el actual presidente de la Cámara Alta, el peledeísta Reinaldo Pared Pérez. Porque mi interés no era buscar la verdad, sino acusar, tratar de destruir, porque nosotros representamos, junto con Jesús Guzmán, la voz del PRM. El representante del Ministerio Público consideró infundado que saquen a relucir figuras que no se encuentran involucradas en el caso. Lo que debemos aprender todo en este país, que si usted no tiene sentado en el banquillo del acusado a Juan Pérez, usted no puede atacar a Juan Pérez, porque si usted lo atacara, eso ameritara que él fuera puesto en causa y tuviera una defensa legal que pudiera hablar por él ahí. Carlos Salcedo fue más contundente y con duros señalamientos, planteó que la acusación contra su defendido estuvo orientada a intereses políticos. ¿Quién es que firma la acusación? Es un político, es un miembro del Comité Central, es Jean Alain Rodríguez. En tanto, el magistrado Francisco Ortega Polanco declaró inadmisibles argumentos personales que se expusieron durante el debate. Que no tiene utilidad, pertinencia ni razonabilidad, que se infame a las personas al margen de los encauzamientos penales contemplados en la ley. El juez declaró un receso hasta este martes a las 9 de la mañana para continuar la audiencia en la que en esta fase los imputados presentan sus medios de defensa. Samuel Guzmán, CDN.